Buenos días Hoy es el primer día de colegio Tenemos que ir a... Tenemos que ir como una hora y media En plan presentación Para decirnos las que así tal Pero... Os quería hablar conmigo Porque hoy voy a hacer muchas cosas Bueno, no muchas, pero Es un día concorrente, ¿no? Muy interesante Entonces Para estar conmigo Primero vamos a elegir El outfit Vale, creo que me voy a poner No sé si escucháis a mi padre hablando, pero es que hablo super alto Me voy a poner mis míticos pantalones Campana Y este todo Yo creo La basic Pero es que... También tengo... Porque ayer me llamaron y me dijeron Eh... Vente a darle una charla A los de primero de bachillerato Y en plan ¿Qué? No sé Odio para el público Pero... Ganamos un proyecto Ya me pasa Entonces ahora Nos tienen todo el día hablando del maldito proyecto Entonces... Hay que hablar del proyecto Y entonces... No me quiero poner algo muy... ¿Sabes? Entonces yo creo que esto está bien Con una tote bag Y vamos bien Porque luego me voy a comer Así que... Estoy teniendo un poco un dilema Porque no sé cómo voy a llamar este vídeo Porque... Inicialmente... Lo iba a llamar... Eh... Primera día de colegio O algo así Es que teníamos de nuestra primera día de colegio Entonces... Estoy pensando en llevarme en plan Volviendo a la rutina O algo así Y luego si queréis Puedo hacer un... Primera día de colegio El lunes Así que si queréis eso Decídmelo Y lo hago Puede ser bien interesante Verme madrugar por primera vez Estoy... Les voy a contar mis sensaciones Estoy un poco nerviosa Por mi clase Porque quiero meter ahí con mis amigas Y también estoy un poco nervioso por la charla Porque... Odio hablar en público Y me odio hablar en público Pero bueno, son sólo como... Un minuto y medio Así que... No voy a morir Era mi pelo No sé qué le pasó últimamente Está acting up Más o menos Este es el outfit final Me he puesto en los converse Está todo en la nebrija Porque me encantan las cosas gratis Los anillos Los aros Y me voy porque llego tarde Ya he hecho mi charla Esta novia conmigo ¿Cuánto queda para...? ¿Cuánto queda para...? ¿Qué hora es? Bueno, queda como... Queda como media hora para entrar al colegio Es que se me apaga el móvil porque es una puta mierda Entonces... Hola Claudia, cuéntanos Claudia está muy enfadada Porque le ha tocado... Le ha tocado bastante Ángel está contento Con lo mismo, ¿no? Yo con lo mismo que el año pasado Y... 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 Estoy preparada Vale Pero no tenemos salsa Verdad Ángel tú ¿Cómo se coge esto? Vale, ya me lo estoy... Es... Esquilante No puedo En caso de que no lo noté Yo soy rara Yo soy rara Mira yo Estás tirando Que te quites ¿Por qué me pierdo? ¿Por qué me pierdo? Ya hemos vuelto de Madrid Tengo mucho calor porque Me he mandado en largo Y estoy yendo a buscar a Nuria Otra vez ¡Sobres! Esos no son los sobres, son mis piezas, carajo Hola, ya estoy en mi casa Otra vez Hoy ha sido un día muy guay, en verdad Tenía ganas de volver al colegio y tal Con mis amigos Así que me lo he pasado muy bien Y ahora voy a... Estoy redecorando mi habitación Entonces Ahora tengo que terminar de organizar Las fotos que quiero imprimir Y... Y eso Probablemente Leeré también porque me estoy re leyendo My Policeman Y lo estoy anotando Porque lo anteriormente no lo anoté Porque... No se me da la pena Pero ahora quiero anotarlo Entonces lo voy a anotar Porque salió el trailer el otro día Entonces... Hay que hacerlo Y... Ya está Estaba pensando Que... Mi forma de anotar es muy extraña En plan... No es... Porque he dicho anotar Y ahora os vais a pensar Que estoy en plan... Haciendo cosas bonitas O algo Y no Mi manera de anotar es Básicamente subrayar Y hacer corazones O sea... Me expreso por... Subrayar Subrayar más fuerte Subrayar más flojo Es muy... La... La fuerza de mis sentimientos ¿Sabéis? Por ejemplo... El leaning in the doorway Me ha hecho sentir cosas Entonces lo he hecho más... Grande Que lo otro ¿Sabéis? Solo escribo cuando es... Muy necesario Como por aquí... Esto por ejemplo Que me ha salido del alma He hecho un break Para hacer la cena Que me ha salido de una pizza Y luego voy a ver Quiero más girls Y luego voy a ver Quiero más girls Bueno... Ya estoy en la cama Pero ahora me tiene algo Así de chorro Bueno... Antes de dormir Pero bueno... Muchas gracias por haberme acompañado hoy Espero que hayan disfrutado No sé... No sé... No sé... No sé... Buenas noches... No sé... É...